Diario La Cuarta aparece aquí y yo les voy a leer Por fin enterró el mono Chán, chán, chán Viene a, claro, Melame Al mono Melame, aquí yo les voy a leer la noticia El día de hoy Gigi Martin se llevó todas las antorchas y las gaviotas Y dejó atrás a Melame, lo destaca el diario La Cuarta, entre otras noticias La reina Sigrid, el Tata Rod Stewart El Tata Rod Stewart El suegro del año que, claro, ayer presentó a su hija, una estupenda mujer Con un estupendo vestido blanco, que me encantó Oiga, Melón por fin pudo enterrar al mono Melame Con una rutina que partió de menos a más, pero segurita El humorista dejó atrás a Melame, Mauricio Flores y sus fantasmas Se llevó antorchas y gaviotas Dicen que a la salida del escenario, Janine Están regalando unas bags, unas bolsas para llevar todos estos precios Dos y dos Claro, están regalando bolsas para poder llevarse estos precios Porque francamente los artistas están llenos de cosas en las manos Y no pueden ni siquiera rascarse la cabeza cuando tienen estos premios en la mano Dice, de entradita dijo que en lo de Melame estaba fiambre, helado, enterrado y sepultado Pero le costaba sepultar al mono que le había robado el sueño Y las pegas grandes en la tele y los shows privados Claro, porque se mostró apretadito como de visita en el escenario de la Quinta Vergara Pero fue solamente de a poco para desplegar todo el chiste que hace 15 años llevaba dentro de su corazón Desde la última vez que estuvo en la concha acústica de la Quinta Vergara Acompañado de Mauricio Flores que hacía de Melame Y que significó el éxito para el dúo que capitalizó este último Por eso es que partió con una rutina segura, contenida, de esas que se cuentan en las fiestas de fin de año Y así se ganó al cabo de 20 minutos una antorcha de plata y eso ya no estaba nada de mal Igual lo tuvo difícil al inicio porque estaba bajando Rod Stewart y la gente como Pero sí, se fue como sandía calada con el clásico chiste de la mujer que lo acompaña para la fiesta de fin de año de la empresa Y después se cura y cuando llega a la casa, ya No, pero la buena era como la típica, como la mujer reclamona al lado Y esto qué es, para qué sirve y las cosas así que por supuesto más de alguna vez nos ha pasado Luego se animó a una segunda patita, vestido de melón, como sus antiguos números Con Melame, con peluca y acento argentino, siguió su rutina Pero su marioneta fue otra No fue la que personificó su ex con pipa, Flores Se buscó otro mono Sí que fue un muñeco de verdad, con la cara parecía Don Pino, el Tata ¡Chan, chan, chan! En mi altura Y sacó aplausos de aquí a allá, pero ¡tranquilito! El Tata tiró sus chistes sobre la haya, sobre Nicolás Maduro, Fidel Castro y Don Tatán Pero suavecito, sin ofender a nadie, contando de que se trataba de un nuevo espectáculo Pasaron 10 minutos más, imitó a Rafael, viste que él hizo en Mi Nombre es Vip a Rafael Mira En el programa de Canal 13 Y se llevó para la casa una antorcha de oro Mientras la barra lo aplaudía tanto Que le siguió al toque la gaviota de plata Ahí fue el acabose para allí llevarte Y lo que dijo en el escenario que con esto bastaba Y que estaba absolutamente pagado Tenemos un extracto de lo que fue esta rutina anoche, Yanin Para que la volvamos a revivir aquí en Mujeres Primeras Con el nuevo mono, veamos El mono Pásame las llaves, Roberto, querido Pásame las llaves del auto, te digo Uno que es medicón porque empezáis a llorar No vengáis a llorar aquí, Roberto, por la cresta que están los gerentes, ahí están tus amigos Pásame las llaves, querido, me ayer se va a pasar tremenda vergüenza Te pusiste a bailar con la jefa de finanzas de la municipalidad Pásame las llaves, Roberto Y yo no le digo, ya hay que decirle Y uno como va a sacarse los pillos y le dice Bueno, si te querís separar, dime la weán Nadie se quiere separar, Roberto ¿Qué es usted, señor? Yo soy tu padre Usted no es mi padre, señor Sáquese la capa para que la gente lo vea acá Se acabó el problema, ya Ya sáquese la máscara, está puro veiándolo, ya Se acabó ¿Supiste que cuando se enfermó Chávez? Sí ¿Asumió su primo? Sí, pues asumió su primo ¿Cuando se enfermó Fidel? ¿Asumió su hermano Raúl? Sí, por supuesto Se lo sé Estamos esperando que se enferme Piñera Lo vamos a pasar la raja Bravo Ahí está Gigi Martin con esta rutina en el fondo Esa parece que fue la mejor parte Claro, lo separaba absolutamente Lo independizaba de esto que era Meloni Melame Y lo transforma, por supuesto, como siempre En el humorista independiente Y gracioso que tuvo un gran éxito sobre la quinta Mierda Qué bueno que no se enfermó el presidente Piñera En estos cuatro años Oye, sí, en los Piñera Fantástico Oye, vamos a cambiar de tema Bueno, ella